Buen día compañeros, me presento, soy uno de los integrantes del equipo número uno, Matarena Luis Iván, tu servidor, y nuestro equipo está conformado por López Medina Ricardo Fabián, Mijangos Hernández Alexis, Molina Ramírez Alexander, Molasco López Jesús Eduardo, Toledo Alonso David Eduardo. Somos alumnos que actualmente cursamos el sexto semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica, nosotros presentamos el prototipo basado en la materia de vibraciones mecánicas que presenta la teoría del movimiento armónico simple, que consiste en el movimiento oscilatorio. Este puede repetirse con regularidad, como en el caso de un péndulo simple, pero en este caso se utilizó sistema de resorte masa. Los materiales que utilizamos en este proyecto son medio tramo de PTR de 3 metros, un tramo de alambrón de 10 centímetros, un resorte común, cinchos, electrodos E6013, un disco de corte, un disco de desbaste, cintura de aerosol, un agudo de 1 peso de 1 kilogramos, un imán de 0.4 kilogramos. El sistema masa-resorte está constituido por un resorte metálico unido a una base fabricada por PTR. La masa que se utilizará es un agudo que está unida por medio de un resorte para empezar el movimiento oscilatorio. Pasaremos a la parte experimental. Tenemos un agudo que tiene un peso de 1 kilogramos, al engancharlo con el resorte, cumple con una elongación de 36 centímetros. Ahora pasaremos a tomar el tiempo que tiene el sistema cuando la amplitud es de 20 centímetros. En total serían 56 centímetros. El tiempo que nos dio fue de 4.29 segundos por 5 oscilaciones. Y ahora procedemos a tomar la medida de tiempo del agudo y el imán unidos. Unidos tienen una masa de 1.4 kilogramos y una elongación de 40 centímetros. Repitiendo el proceso de 20 centímetros de amplitud, se estira hasta una longitud de 60 centímetros. Como la toma de tiempo del agudo dejaremos que transcurran las 5 oscilaciones, que nos da como resultado 4.91 segundos. Y ya tomados esos datos, procedemos a hacer los cálculos correspondientes. Bueno, ya he recabado los datos que vimos en el experimento, y usando una amplitud de 20 centímetros o 0.2 metros para el agudo y el agudo con el imán, tenemos que el tiempo periódico en las 5 oscilaciones netas. Pero a nosotros nos interesa saber solamente por un periodo, así que para sacar un periodo, tenemos que el tiempo neto dividido entre el número de oscilaciones, que en este caso sería 5. Ya efectuando los cálculos, lo registramos en nuestra tabla. Y procedemos a calcular nuestra constante elástica, que está regida por la ley de Hott, que nos dice que al estirar o comprimir un resorte, aparecerá una fuerza recuperadora que será directamente proporcional a la elongación o deformación y de sentido opuesto al movimiento. Como primer objetivo es encontrar el valor de nuestra K. En nuestro resorte de experimento, para ello tenemos que analizar la condición de equilibrio, ya que al no tener masa nos sufrirá una elongación, y al colocarle una masa sufrirá una elongación, pero como va a estar quieto, va a estar en equilibrio o se mantendrá estático. Tenemos que la sumatoria en las fuerzas es igual a cero. Bueno, en nuestro sistema existen dos fuerzas, que es la fuerza del peso y la fuerza recuperadora. Anotando ya la ecuación, tenemos que la fuerza recuperadora menos el peso es igual a cero. Despejando la fuerza recuperadora, tenemos que es igual al peso. Sustituyendo por medio de la ley de Hott, tenemos que la fuerza recuperadora es a K por X, que es igual a la masa por la gravedad, en el caso del peso. Despejando K, tenemos que masa por gravedad sobre X. Efectuando los cálculos de K, K1 y K2, tenemos nuestros resultados, y procedemos a calcular el periodo teórico. Calculando el periodo teórico, podemos calcular el error porcentual entre el periodo experimental y el teórico. Para el agudo nos da que tenemos 28%, y para el agudo sumado al imán tenemos que 22%. También calculamos la frecuencia angular, la frecuencia, la velocidad máxima y la aceleración. Y a partir de los datos podemos concluir que al calcular el periodo teórico y comparar con el periodo experimental, notamos que tenemos un error porcentual en el agudo del 28%, y para el agudo unido con el imán tenemos un error porcentual de 22%. Estos porcentajes pueden ser despreciables ya que el cálculo es en condiciones ideales y en el modo experimental se consideran otras variables como el viento, el error mínimo y el nivel del suelo. Para calcular la constante de elasticidad del resorte K, se puede hallar a través del cociente entre el peso de las masas y la longitud correspondiente, masa por gravedad sobre X. Y tomando varias veces una misma medida, sea del tiempo o longitud, permite obtener valores medios que reducen el margen de error, proporcionando resultados precisos para su respectivo análisis. El tratamiento del error permite obtener una estimación del porcentaje de medidas erróneas y ayuda a determinar la incertidumbre de ciertos valores de medición, lo cual ofrece un acercamiento al valor preciso que se está hallando.